Va a suceder cuando Dios quiere que suceda. A ti te toca tener fe. No te desesperes, no te angusties, tranquilo, tranquila. Eso que tanto anhelas, eso que tanto deseas, esa justicia que pides, ese favor que estás pidiendo, ese milagro, eso que estás pidiendo en tu corazón y eso por lo que tanto has luchado, peleado, va a suceder si Dios así lo quiere. Hoy te invito a que por favor no te desesperes, que estés tranquilo, tranquila, que vivas tu presente, que el futuro no te coma lo de ahora, que el futuro no te derrumbe lo que eres hoy, que tengas fe, porque esa fe es lo que te toca a ti para poder hacer las cosas realidad. Hoy te invito a que creas en que Dios tiene el control de eso que anhelas, de eso que quieres. Hoy te invito a que recuerdes que Dios tiene un plan quizá mucho más grande de lo que tú crees, de lo que tú te imaginas, de lo que tú anhelas. Hoy te invito a que no te desesperes, a que aprendas a confiar, a que aprendas a vivir cada día sabiendo, sabiendo que te va a llegar el momento, ese momento de obtener eso que tú quieres. Va a llegar, va a llegar, se va a dar, te va a llegar eso que estás pidiendo, te va a llegar tu milagro, te va a llegar tu oportunidad, te va a llegar esa bendición, ese deseo que tienes, te va a llegar si Dios así lo quiere. Ponlo en manos de Dios, habla con Dios, déjaselo a Dios, dile a Dios, te entrego mi deseo, te entrego mi preocupación, te entrego mi angustia, te entrego mi petición, te entrego mi sueño y deja que Dios en su tiempo, cuando Él así lo quiera, lo haga realidad. Aprende a manejarte con los tiempos de Dios. De repente nosotros, nuestras emociones, nuestros sentimientos, hace que nos dé ansias, que queramos obtener las cosas inmediatamente, pero recuerda que hay un tiempo para Dios y que el mejor tiempo Él lo decide. Hoy te invito a que estés tranquila, a que estés tranquilo, a que recuerdes que el control lo tiene Dios y que te va a ir bien en lo que venga, porque Él tiene el control, que te va a ir bien en tu futuro, porque Él tiene el control de todo lo que hay en tu vida. Es importante, es importante que aprendas a confiar, es importante aprender a desarrollar la fe. A ti te toca creer, a ti te toca ponerle en sus manos lo que tú deseas, a ti te toca orar con fervor, seguir insistiendo en la oración, seguir viviendo también aprovechando el presente, valorando lo que hay ahora en tu vida, no angustiándote únicamente por el futuro, sino que empieza a valorar más el momento presente. Tal vez lo que te falta es soltar, tal vez lo que te falta es dejar de preocuparte, dejar de angustiarte, dejar de estar estresado o estresada y aprender a soltar. Y la mejor manera de soltar es darle, darle a Dios tus miedos, darle a Dios tus preocupaciones, darle a Dios tus angustias. Eso sin duda alguna va a ser que te liberes y que entonces aprendas a creer y apostar a que van a pasar las cosas como Dios quiere, cuando Él quiere. Recuerda, recuerda muy bien esta frase, eso que tanto deseas va a ocurrir cuando Dios así lo quiera. Mientras tanto, a ti te toca tener fe. ¡No Gracias por ver el video.